Bienvenidos al Espacio de Historia de France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Este 27 de octubre se cumplen 100 años de la Marcha sobre Roma, un episodio en el que decenas de miles de fascistas tomaron el poder en Italia bajo las órdenes de Benito Mussolini. Un evento que contó con el apoyo del entonces monarca Víctor Manuel III y que convirtió a Mussolini en primer ministro. La Marcha sobre Roma marca el origen del primer país fascista en Europa, algo que con los años traería consecuencias en todo el continente. Es por ello que en France 24 repasamos lo que fue la Italia fascista de Benito Mussolini. Los orígenes de este militar italiano están sorprendentemente en una familia con una alta influencia socialista y sindicalista, pero aunque militó en el Partido Socialista italiano durante su juventud, tras la Primera Guerra Mundial se alejó de esos postulados. Mussolini participó como soldado en esta contienda y fue muy crítico con los escasos beneficios que había obtenido Italia tras esta, capitalizando un descontento general que lo llevaría a crear el Partido Nacional Fascista. Sus militantes, conocidos como camisas negras, sembraron el terror durante meses contra líderes de izquierda y se ganaron la simpatía de empresarios, burgueses y la clase media italiana, que temía una revolución comunista. Sobre este apoyo pudo organizar la Marcha sobre Roma, una concentración de miles de fascistas italianos en todo el país que se dirigió hacia la capital con el objetivo de presionar al rey Víctor Manuel III para que eligiera como primer ministro a Benito Mussolini, una estrategia que funcionó a pesar de que Mussolini no había cosechado prácticamente votos en las elecciones de 1921. En sus primeros años de gobierno fue controlando progresivamente todas las instituciones del Estado, hasta que su poder total como dictador se consolidó tras las elecciones de 1924. En estos comicios el partido fascista obtuvo la mayoría absoluta tras una campaña de violencia contra opositores y de amaños, algo que levantó las protestas del Partido Socialista y de su líder, Giacomo Matteotti, quien tras recibir amenazas de Mussolini fue asesinado por militantes fascistas a los pocos días. Tras el asesinato se ilegalizaron todos los partidos e Italia se confirmó como una dictadura. Mussolini pasó a ser conocido como el Duce y comenzó a regir Italia bajo un mando personalista adaptado a los principales puntos defendidos por el fascismo. Esta ideología es contraria a la democracia y al comunismo y defiende un elevado militarismo en el que prima la violencia como herramienta de destrucción de cualquier voz disidente. El fascismo adaptado por Benito Mussolini eliminó cualquier tipo de libertad individual y los eventos multitudinarios de exaltación al líder y símbolos históricos, como el saludo a la romana, que posteriormente sería adoptado como un saludo fascista, fueron constantes. Al igual que las proclamas que defendían engrandecer a Italia de nuevo, a través de la creación de un imperio colonial. Durante las primeras décadas del siglo XX, las colonias italianas en África eran limitadas en comparación con potencias como Reino Unido o Francia, ya que solamente tenían bajo su poder a Libia, Eritrea y la Somalia italiana. Posesiones más que insuficientes que hicieron que la dictadura de Benito Mussolini comenzara una guerra en octubre de 1935 contra Abyssinia, la actual Etiopía. Italia lanzó una operación relámpago en la que se cometieron crímenes de guerra y masacres contra la población e incluso se llegó a usar armas químicas, algo que le valió la condena de la Sociedad de Naciones, pero que la acercó a un nuevo aliado, la Alemania de Adolf Hitler. Estas dos naciones llegaron a la Segunda Guerra Mundial como aliadas. Aunque en un principio Mussolini dudó en dar su apoyo a Hitler cuando inició la guerra en Polonia, finalmente tomó la decisión en junio de 1940, mientras Francia estaba siendo invadida, al pensar que la victoria en Europa estaba prácticamente asegurada para Alemania. Italia comenzó una serie de invasiones a otras naciones como Albania y Grecia y a territorios coloniales de Reino Unido, aunque pronto comenzó a demostrar sus limitaciones y a necesitar la constante asistencia alemana debido al mal equipamiento militar y a la desorganización italiana. La situación empeoró aún más cuando el curso de la guerra cambió y Alemania empezó a retroceder a partir de 1943. El 9 de julio de ese año los aliados realizaron un desembarco masivo en el de Italia y comenzaron a tomar varias ciudades, algo que hizo que el rey Víctor Manuel III viera peligrar su continuidad por su tolerancia al fascismo y que decidiera destituir y detener a Benito Mussolini para unirse a los aliados. Este movimiento provocó el inicio de una guerra civil en Italia que se libró de forma paralela a la contienda mundial y aunque Mussolini estuvo en prisión durante un tiempo fue liberado por tropas alemanas en una operación especial. Mussolini pasó a comandar la República de Saló, un estado títere fascista al norte de Italia con presencia del ejército alemán que dependía totalmente de las directrices de Berlín. Para ese momento Mussolini había perdido cualquier tipo de independencia y su futuro estaba ligado al de la Alemania nazi y al de Adolf Hitler. Con el colapso alemán en 1945 Mussolini se vio obligado a huir de incógnito para intentar salvar su vida ante el avance de los aliados y de los partisanos italianos. Aunque finalmente no pudo evitar la muerte. Mientras intentaba cruzar a Suiza Mussolini fue reconocido por un partisano italiano y detenido junto a su amante Clara Petacci. El dictador fue fusilado el 28 de abril de 1945 y su cadáver fue expuesto públicamente en Milán y linchado por una multitud furiosa que hizo que quedara prácticamente irreconocible. Su final trajo la democracia de Nuevo Italia, aunque la sombra de Mussolini perduró como influencia de algunos políticos de la extrema derecha italiana, como su actual primera ministra Giorgia Meloni. Con esto concluimos. Gracias por compartir y comentar estas historias que las encuentran en los programas de France24.com.